Señor maestro, yo cuando salgo y se me da la oportunidad de hablar después, porque muchas veces aprovecha el último cuando sabe que ya no se puede hablar, porque en esta ocasión sí puedo hablar después, ya por eso. Pero es que no he entendido nada ni de mi planteamiento, ni de la filosofía de mi planteamiento, ni de la forma de exponer mi planteamiento, ni de entender la política. Eso me preocupa como ciudadano, que también como político. Mire usted, yo he sido totalmente, como mejor se hacen las cosas, o sea, para pasar por encima, porque el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Aquí, en este asunto y en todo de la cosa pública, ya está bien del Madrid contra el Barcelona, hombre, que ya está bien de PP contra PSOE, PSOE contra PP. Yo no he dicho absolutamente nada ni de la comunidad autónoma ni de fomento, simplemente he relatado objetivamente un incumplimiento. Porque ese incumplimiento hay que ser muy ciego para no verlo, porque es que la autovía está sin hacer. No he entrado en las razones de ese incumplimiento, porque no es el momento ni el tiempo. Pero lo cierto es que el incumplimiento se produce. Y si usted me da pie a que le diga incumplimiento, pues lo tengo muy fácil. Es decir, el AVE, que yo casi era recién tomada la comunión cuando escuchaba que iba a venir, iba a llegar, pues no sé, pero seguramente del 2019 al 2020. Pero es que el aeropuerto, el aeropuerto, aparte de costarnos muchísimo, muchísimo dinero a los murcianos, es una perfecta barbaridad la situación que se está generando hoy. Hoy, hoy, hoy. Y ya me dirán, el PSOE es lo que tiene que ver con ese desastre por donde lo miremos. Pero es que, además, si hablamos de la autovía Yecla-Santomera, que a usted le tiene que interesar tanto porque es de su ciudad, termina. Bueno, ya me voy a empezar a que le llame a la cuestión. La autovía de Santomera está en el protocolo. Sí, pero el aeropuerto y lo otro no. Bien, pero ya no voy a hablar más del aeropuerto. Estoy hablando de la autovía de Santomera. Esa autovía de Santomera viene en el protocolo y está incumpliéndose y se ha anunciado un buen platillo. Y a mí me preocupa su complacencia. Me preocupa. Porque, por lo menos, hay que ser algo crítico con lo que están incumpliendo para lo que uno está representando, que son a más de 35.000 ciudadanos más 25.000 de los otros municipios. Yo creo que, por lo menos, pasar de puntilla en lo que no se puede sacar pecho. Y luego lo del ORCA. Miren usted, yo creo que no se ha leído el protocolo. En el anexo 3, que es la programación de las actuaciones de la comunidad autónoma de la región de Murcia, justamente en lo que se tenía que licitar en el año 2012, aparece la autovía de desdoblamiento C3211 de Lorca a Caravaca. Y se decía 50,3 como propuesta. Por tanto, la autovía era completa, dando la vuelta de Lorca, Caravaca, Calasparra, Venta del Olivo, Jumilla, completa. Y se licitaba entre el 2008, 2010 y 2012. Por tanto, sí cabe hablar de Lorca. Por último, cuando usted se refiere a hacer el protocolo para el próximo 2015, pues bien, si nosotros sabemos que no tenemos otra salida, nos hubiera gustado, efectivamente, que se hubiera hecho en esa fecha. Lo plantean para el 2015, perfecto, que se haga el protocolo, que se redaste y tendrán los mismos inconvenientes, estén en el Gobierno de aquí y de allí o en ninguno de los dos, que cualquier persona que esté en estos momentos que tenga que decidir qué obras son prioritarias y cuáles no. Pero nuestra obligación es denunciar y exigir los incumplimientos a quien no ha tenido o el dinero o la prioridad o la decisión de hacerlo. Y es una realidad. La autovía Yecla, Jumilla, Venta del Olivo, Caravaca, está hoy por hoy sin tocar. Y si hablamos de la autovía única que está hecha, yo le tengo que decir que gracias a un Gobierno de España de izquierda, presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, con el dinero de todos, con el dinero de todos, no se equivoque, con el dinero de todos, que se empezó, que se empezó y se administró y se terminó con su dinero, con el nuestro y con el de todos, con un presidente que le tocó en ese momento. Ese es el único valor que puede tener uno cuando gestiona lo público, porque el dinero ni es suyo ni es mío. Por tanto, el mérito es que ese beneficio lo tienen los murcianos que se acercan a Jumilla en 15 minutos, que son casi los mismos que ir de Jumilla a Yecla. La diferencia de tener una autovía y no tenerla, fíjese usted si es importante. Por tanto, trabajemos por tenerla en los dos municipios, bueno, 15 minutos de Jumilla a Yecla, más de media hora de Murcia a Jumilla. En fin, que hay que empezar a cambiar un poco el chip, porque si no, esto se nos va, señor presidente. Gracias, señorías. Señorías, como han ido ustedes...